Por nuestra parte, recalcar una idea principal que es que es tiempo de vaciar las cárceles y en ese sentido estamos hoy aquí en Iruña para dejar claro que hay que acabar con los juicios políticos, que nadie tiene que ir a la cárcel y que estamos nosotros y nosotras dispuestos a pasar de la solidaridad al compromiso. R.I.R. S.A. Urrera. R.I.R. Bueno, hay un montón de insumisos de gente que ha participado en el movimiento antimilitarista en la década de los 90 que hemos apoyado la convocatoria de estas movilizaciones y nos parece que esencialmente responden a las mismas planteamientos y lógicas de la soberanía civil. R.I.R. S.A. U.S.A. 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 R.I.R. S.A. U.S.A. 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 U. Urte luces, izan du ginen, atxilotze egin dupean Eta asko identifikatzen naiz Gaste hauek Pairatzen ari dire negoerarekin Soy Begoña Jabala Vengo del movimiento feminista De toda la vida Y entonces estamos aportando En esta lucha la práctica De desobediencia civil, insumisa De, yo también he abortado De solidaridad internacionalista Para acompañar a Luis Y a todos los que están siendo encarcelados injustamente ¡Gracias!